Oye, pero cuando iniciaste, ¿siempre has iniciado como Lady Flammer o tenías otros nombres? No, siempre fui Lady Flammer, desde mi primer lucha en exhibición, bueno no exhibición, fue una fiesta, yo fui Lady Flammer hasta la fecha. ¿Y inspirado en el personaje de tu papá? Sí, claro, como él es Red Flammer, como mujer, Lady Flammer, y no había tantas ladies, entonces ya después salieron muchas más. Eran pocas, ¿verdad? Sí, eran pocas, pero pues como yo estaba en Monterrey, pues en Ciudad de México salieron muchas más ladies, entonces sí. ¿A qué edad empiezas a sobresalir más con este personaje? Que fue muy rápido, o sea, bueno, a lo mejor se puede decir que no fue fácil, pero pues ya estás en planos estelares y tienes una edad muy corta, entonces eso quiere decir que algo has de haber hecho bien, ¿no? Para que estuvieras rápidamente. Me costaron seis años para yo poder salir más fuera de Tamaulipas, fuera de los lugares cercanos, yo empecé a que me fuera bien a los 18 años, porque anteriormente pues no podía salir, porque tienes que salir con un adulto, tienes que salir con permisos, entonces era un show, y pues sí, o sea, me esperé a los 18, no sé si recuerden que estuve en el programa de Cuatro Elementos. ¿Cómo no? Ese programa igual me ayudó a despuntar mi carrera de la lucha libre y de ahí agarramos vuelo, nada más el año que estuve parada por pandemia y por mi bebé, pero de ahí en fuera nos está yendo bien, después de los 18. Háblame, ¿cómo te llegó esta oportunidad de ir a Reto Cuatro Elementos? Que pues ahí fue el punto clave en la carrera de Lady Flamer. Reto Cuatro Elementos llega en un momento de mi vida donde yo estaba con lo de la facultad, para entrar a la facultad, pero me llaman, no recuerdo exactamente el día, pero me dicen, oye, ahí está esta propuesta para un programa, tal y tal, vienen tal y tal, nada más que nos falta una chava, porque la chava que estaba ya pagó su colegiatura o algo así y no puede venir, entonces yo entraba como decimos en la lucha de tapón, y luego me dicen, ¿quieres o no? Yo, no, pues sí, bueno, te hablamos, se cuelga, yo lucho un domingo en el Jaguar y me marcan en la tarde, y luchaban en el Jaguar en la noche y me marcan, este, oye, necesitamos saber si quieres entrar al programa porque ya se te compra tu ticket ahorita para salir el lunes en la noche, o sea, el siguiente día en la noche yo salía para allá y yo así de, no, pues sí, no, ya le cuento a mi papá y me dicen, no, pues hija, si tú crees que te va a ir bien y quieres aventarte, pues adelante, no, pues sí, ya les confirmé que sí, pasé mis datos, me compraron mi vuelo y al siguiente día de la mañana ya andaba comprando mis cosas que necesitaba para en la noche irme a ese retorno, Exacto, ahora sí. ¿Cómo fue ese momento en que te despediste de tu familia? Fue difícil, ¿no? Sí, claro, mi papá me fue a dejar el aeropuerto y, o sea, despedirme de él y era como, y es que yo no sabía que iba, realmente yo no sabía que iba ni cómo estaba, yo nunca había visto la primera temporada, o sea, yo te lo juro que no, nunca había visto un programa de esos, este, había visto, pero el otro, Ajá. El de Azteca. Así es. Pero el retocó otro elemento, no lo había visto, entonces yo iba a ciegas completamente, sino que allá me topó a Diosa Quetzal, a Mini Rey Misterio y a Ciclo Ramírez Junior. Y no, pues ya ellos como que me empezaron a explicar las cosas, ah, ok, nada más que lo, o sea, me despedí de mi familia, pero dije, ay, va a ser como en la lucha, me voy a luchar y regreso, ¿no? Llegando allá, celulares, como si estuviera en la cárcel, yo creo, pertenencias, todos nos quitaron porque no, no podíamos tener comunicación, entonces de ahí competimos hasta creo que el jueves y de ahí competíamos hasta no sé qué otro día, pero total que ahí estábamos sin comunicación, sin nada, competimos y la única que se quedó fui yo, entonces sí, lo más difícil fue que no había comunicación con mi familia el tiempo que estuve ahí. ¿Y cómo sobrellevaste esta estancia dentro de un programa? Así que era una experiencia pues completamente diferente a lo que tú ya estabas acostumbrada en cuanto a los viajes de lucha. Pues sí fue difícil, yo creo que sí me dio ahí un poquito de ansiedad y depresión porque estás completamente encerrado, o sea, sí, yo creo que sí jugaban mucho con nuestra, psicológicamente jugaban con nosotros, pero existe, o sea, el simple hecho de no tener comunicación, no escuchar música, no ver la hora, ya te ponía como que, ¿qué estoy haciendo ahorita, no? Y estar en un solo lugar sí era como que bien difícil, ¿no? Te digo, o sea, ibas y lucho un sábado y me regreso el domingo y todo bien, pero estar ahí meses sí fue bien complicado y bien difícil estar, como te digo, sin comunicación. Y cuando ves que hay muchos artistas también dentro de la competencia, ¿cómo te sentiste? ¿Te hacían preguntas sobre, pues yo creo que las típicas preguntas de lucha o cómo llevaste? Se pegan de verdad, digo. Exacto, ¿cómo te sentiste ahí adentro? Al principio no conocía a muchos, no los conocía a todos, pero al principio sí me sentía un poco incómoda porque te digo, nada más me quedo yo como luchadora y ese estoy con completos desconocidos y a como soy, tú me conoces. O sea, no soy confianzuda, no llego y relajé desde el principio, entonces sí fue bien difícil, pero sí me abrieron los brazos todos de que me acoplaron a ellos, tanto mi equipo como los otros compañeros y no me sentí muy incómoda ya estando ahí, ya los conocí muy a fondo y todos excelentes personas, ya me hicieron sentir a gusto los últimos días que estuve ahí. ¿Y cómo era que nada más una luchadora con el grupo de cuatro que entraste, pues nada más te quedaste tú? ¿Cómo te sentías ahí? ¿El apoyo de la gente también que recibías cada vez que la gente te veía en la televisión? Pues ahí adentro sí sentía difícil porque todos platicaban del parkour, que los actores, que los futbolistas. Imagínate, yo sola como luchadora sí era difícil, pero pues aprendías de todos, comediantes, o sea, aprendías de todos, o sea, todos tenían una historia que contarte, o sea, fue muy divertido y sobre el público, pues no se sabe, te digo, no tenías comunicación, entonces yo ya decía, ya me quiero ir de aquí. Si yo supiera el impacto que estaba causando fuera de ahí, de donde yo estaba, o sea, detrás de un televisor, pues me hubiera quedado más tiempo, pero yo no sabía cómo estaba, entonces yo ya decía, ya me quiero ir, ya. Y cuando sales, ¿cómo fue ese momento? O sea, ¿tu última aparición en Reto Cuatro Elementos? Pues cuando yo salí, dije, ya sentí un alivio cuando yo estaba en el aeropuerto, sentí un alivio, pero como el programa va adelantado unas semanas, sí no podía salir ni redes sociales, pero ya como que la gente se la solía. Pero sí, o sea, no, sí fue un poquito difícil no poder salir todavía fuera de eso, pero ya me sentía muy feliz, o sea, aliviada porque yo estaba fuera. Ya vi el impacto y dije, chin, sí me hubiera quedado un poquito más de tiempo. Cuando llegas a la lucha, es otro ambiente, o sea, otro nivel de recibimiento que tenías antes de entrar al programa, cómo te sentías de que ya eras más famosa, la gente ya te identificaba más, tenías nuevos fans en la lucha libre, en redes sociales. Claro, y es bonito porque hay mucha gente que dice, yo no seguía la lucha libre, pero te vi en el programa y ahora sigo la lucha libre y te sigo a ti. Y hasta la fecha hay mucha gente que me dice, yo te sigo desde que entraste tú al programa de Cuatro Elementos. Y es bien bonito porque ves público de diferentes edades, hombres, mujeres, niños, niñas, o sea, adolescentes, ves de todo y sí es bien padre, o sea, que lleguen. Me acuerdo que iban mucho con pancartas de Cuatro Elementos o de que hashtag comediantes, hashtag luchadores, y era bien bonito. Hasta la fecha es bien bonito la gente que lleva así las pancartas, pero en ese entonces recuerdo que llevaban mucho las fotos o me compartían las fotos que tomaban de televisión y sí fue bien bonito ir conociendo ese público nuevo en diferentes partes. ¿Te imaginabas tanto cariño de la gente? No, no, como te digo, yo cuando entré al programa no me imaginaba el impacto que iba a causar. Yo no sabía qué iba, menos iba a saber qué impacto se iba a causar después de estar en un programa, ¿no? Pero sí, como te digo, ahora sí digo, me hubiera quedado un poquito más de tiempo porque a la gente le gustaba y era la única que estaba ahí. Y fíjate, empezaste a luchar más, empezaste a salir más y recorriste casi toda la República Mexicana antes de llegar a AAA y fuiste la parte de las luchadoras independientes más populares de todo el circuito y pues viajabas, o sea, un día estabas en un estado y al otro día estabas en otro y de polo a polo, o sea, ¿cómo lidiabas con todo esto? Pues estaba joven, bueno, todavía estoy joven. Más joven. No, pues, o sea, te imaginas de no salir, te digo, de salir a Saltillo, a Reynosa, Nuevo Laredo, que está cerquita de Monterrey alrededor, a empezar a salir a Ciudad de México, que a Mérida, que a Tijuana, se te quedas así como que wow, a esta edad yo no me imaginaba andar conociendo toda la República casi, ¿no? Entonces sí, nos pedían en todos lados y era todo un fin de semana fuera de mi casa, ¿no? Yo ya no tenía fines de semana en mi casa. Muy bendecido, pero sí, de repente llegaba como que a doler eso tantito de que, ¡ay, no sé, en mi casa!